¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Espérate, vamos a leerlo, ¿vale? A ver si lo encuentro, un momento Con más suscriptores No está, Demesis, aquí está Es un personaje jugable, bla 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 Parece que genera frascos Puedes llevar dos frascos Él no puede disparar, pero sus familiares pueden disparar por ella O por él, perdón Dice, los objetos Inútiles que encuentres Pueden ser transmutados en nuevos En nuevos frascos Aleatorios, con el tratado de alquimia Ah, vale O sea, tienes un orbe Que gira a tu alrededor Y es el que dispara por ti, ¿no? Tienes 3,5 de daño 10 de dear delay Vale, bastante estándar No sé, las sinergias las gana La bola esa que gira a tu alrededor, ¿no? Los objetos inútiles que encontremos Podemos transmutarlos en frascos ¿Pero qué son los frascos, tío? Ahora lo veremos Perdona, este inicio tan accidentado ¿Vale? Pero es que lleva todo el día El Isaac crasheándome Ahí va No sé qué es eso ahí abajo, ¿eh? Vale, tratado de alquimia Se está cargando ¿Esa la del tesoro? No hay, ¿o qué pasa? Tenemos una bomba y una llave, ¿eh? Llave cargada Tengo curiosidad, ¿vale? Por ver qué son los frascos Parece que es como el fuerte Este personaje es un alquimista El personaje es un alquimista No hay... Bueno, ¿dónde está la sala del tesoro? Vale Me nota el diseño Es muy bonito, ¿eh? No tengo mods activados No tengo ni uno ¿Vale? Ni un solo mod Ni uno Porque lleva todo Todo a la tarde El juego crasheándome Imposible jugar, ¿eh? Pero crasheándome todo el rato Que no me deja abrir Entonces quito todos los mods Y lo único que me funciona Es instalar un mod Y poder jugar Con un mod me deja jugar Si no tengo ningún mod Activado o instalado Se me crashea, tío Es una cosa muy extraña Uf, casi me estampo Entonces, si no hay nada en la sala Activas el tratado de alquimia No pasa absolutamente nada, ¿no? ¿Dónde está la sala del tesoro, bro? Maldición del perdido Vale Uf Las dos maldiciones Que más detesto En este videojuego, tío El no tener mapa Y no ver lo que cojo Lo odio profundamente Esas dos cosas Bueno Ya por lo pronto No soy fan del personaje Porque a mí no me gusta Lilith ¿Vale? O sea, me gusta Lilith En... En Grit Pero Lilith en el modo normal A mí no me gusta nada Pero bueno Puede tener sinergias interesantes Uf, un frasco Vale, este era boom, ¿no? A ver si hago esto Deadly Ah, que se transforma Multilaser No quiero coger eso Porque no quiero perder esto Dios Esto es muy OP, ¿no? Oh my god Pero la pregunta del millones Si cojo otro frasco ¿Me sustituye este? ¿Cuánto quita? No quita mucho, ¿no? Bueno Quita... Quita muy bien, ¿eh? Dios Madre de Dios Pero... Me da un poco de pena Coger otro frasco Porque este láser Es increíble Ahí va No hay forma de romper Ninguna... No Tuve que haberla puesta A la izquierda, ¿eh? Por si había Probabilidad de... De cuarto secreto ¿Qué? Voy a coger más frascos, ¿vale? Porque hay que ver... Ahí va Más personas eternas Let's go Hay que ver Qué hacen los otros frascos Quiero verlo, ¿eh? Technology No Ahí me falta Me falta Me falta Me falta Una carga Una carga Una carga Tú, pero el multirrayo Este es buenísimo Es difícil de apuntar Porque como no se mueve contigo Exactamente A ver Ah, no puedo Ah, sí puedo Growing wave of waiting Velocidad 9 Level 2 Ah, no, no, no Esto es como el... ¿Cómo se llama aquellas lágrimas? Mira, se sustituyen Daño por 3 1,5 segundos Velocidad 9 Level 2 Level 1 Level 2 No entiendo muy bien, ¿eh? Cómo escala esto Hay un objeto Que hace más o menos Lo mismo que ese, ¿eh? No recuerdo el nombre Pero sabéis Cuál os digo, ¿verdad? Me podría llevar BF Como apuesta de futuro, ¿no? ¿Este cuál es? Growing black hole of research ¡Hostias! ¡Qué guapo! Este es un ludovico Es un ludovico Con brimstone Y espumbender Porque lo muevo yo, ¿eh? El problema es que hace Muy poquito daño Uh, mercado negro Uy, porque así me estampo ahí Por mercado negro Sota, no, más bien ¡Ah! Vale, ¿me dejas, por favor? Sí, el daño Voy a cogerlo El daño Es un poquito pobre, ¿eh? Me hace falta mejorar el daño Si mejoró el daño Hemos ganado, ¿no? Porque esta cosa es muy... No Eh, no me voy a llevar BF Black hole Rango 42 El daño es un poquito XD, ¿eh? Qué guapo Está muy chulo, ¿eh? Lo bueno es que no me hace falta apuntar del todo con esto Y como no tengo que disparar yo Pues mira, lo controlo infinito Tranquilamente ¿Se va haciendo más grande? ¿O me lo está parciendo a mí? Es como más grande Es más grande ahora ¿Por qué? ¿Y hace más daño? ¿Puede ser también? Está creciendo, ¿eh? Poco a poco ¿Os dais cuenta? Y hace más daño Hace más daño Hace más daño ¿Cómo? 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 Ahora es más pequeño No, no quiero ni Bloodless Baby Ni lo otro Pero esto sí Uh, un Guimpy Va aumentando de tamaño y de daño, ¿no? A ver si me sale la descripción ¿Me la muestras, por favor, la descripción otra vez? Es que sí que creo que va aumentando Uy, mira Creo que sí que va aumentando Cuanto más tiempo pases en la sala Más como Ah, no Es con daño O con enemigos muertos Die Emperor No sé No sé muy bien cómo crece el daño Quiero leer la descripción otra vez Eh... No voy a pelearme por un cofre gris ¿Sabes? Mira qué grande es Vale, me gustaría Me gustaría aumentar mi daño Vale Bueno, para un poco, ¿eh? Cabrón Para un poco Qué guapo Ah, es verdad Que esto es XXL Let's go Vale, estupendo Libre los monstruos A ver, déjalo aquí Está toda la alquimia Let's go ¿Qué es esto? ¿Qué me das? Splating drip of transcendence Level 3 Velocidad 10 de DPS 3 segundos Ah, es lo mismo Pero con transcendence Y además Ah, vale Growing black hole of research Level 2 Raco 42 DPS 3 Daño 0,5 Ponía Daño 3,9 Prefiero Prefiero el agujero negro, ¿no? Porque esto tiene continuum Y cuando cae Bueno Este igual es mejor, ¿eh? Cuando cae O cuando toca pared Creo explota, ¿no? A ver Uf, no sé, chicos Este me gusta mucho, ¿eh? Realmente El agujero negro este me encanta Uh, la llave de papi No me la va a llevar Por Dios Por Dios Por Dios Dice Vale, pero esto ¿Esto afectará el daño del agujero negro? Si no, es más grueso, creo O no ¿Cómo? ¿Frasco de...? ¿Qué? ¡Level 8! Incrementa el daño de otros frascos un 80% No entiendo nada ¿Pero los puedo mezclar? ¡Ah! ¡Que puedo llevar dos a la vez! Baby drip Un momento Un momento ¿Puedo llevar dos frascos? Espérate Tengo frasco de improvement Que lo que hace es mejorar el daño De otros frascos un 80% Vale Y si lo cambio Entonces Esto hace un 1 de daño Hacia ahora, ¿eh? Y el baby drip Lo que hace son Pues lágrimas gordas, ¿no? Bolsa festeal ¡Qué maravilla! Vale Entonces el agujero negro Tiene que hacer un montón de daño ahora, ¿eh? Oh, claro Tenía dos frascos No me había dado cuenta Que tenía dos frascos Bueno, eso de que hace más daño Au Bueno, pues se supone que va ganando daño Con el paso del tiempo, ¿no? El agujero negro Se supone que va ganando Va haciendo cada vez más daño ¿Eh? Supuestamente Pero yo sigo viéndolo un poco pocho ¿Eh? Uh Tratamiento experimental Vale, hemos ganado daño Hemos perdido tier delay Me da igual Suerte, ok Joder, qué basura, ¿no? Los objetos estos Dios santísimo Eh, nos ha saltado un boss, ¿no? Yo creo que hace bastante daño el agujero negro Bueno, espérate Lo de fuera O lo de dentro Hace más daño, ¿no? Oh, doble jeriquilla Cada vez que el otro Mira, Flash of Improvement Level 8, ¿eh? Level 8 Incrementa el daño De los otros flas con 80 Entonces, eh, lo que tú consigas Lo que tú consigas de mejora de daño No vale para nada, ¿no? O sea, yo las guadañas esas no valen para nada Entonces Porque cada uno de mis De mis frascos Es lo que aumenta el daño, ¿no? Es lo que determina Mi daño Los frascos Pero voy a ir con este daño infinito Para toda la run No, me cambiaré el agujero negro, ¿eh? Me lo cambiaré A ver si me sale algún frasco distinto Vale Hablando de frasco De frasco Taser Sticky Bone of Massacre Level 5 5% entre corchetes No sé qué significa Velocidad 14 DPS 8 Oh, se conectan con rayos Vale Au Va muy lento Pero porque O sea Me refiero La velocidad la está determinando El propio frasco O Mis estadísticas Es lo que no entiendo ¿Sabes? ¡Socorro! ¡Ay, por favor! ¡Oye, oye, oye! Esta habitación es muy injusta Ah, que además se pega Es una Sticky Bomb Oh my god Es muy lenta, ¿eh? Este frasco es muy lento No puedo coger esto ¿He cogido el tesoro ya? Espérate No, aún no he cogido el tesoro Qué lento, por Dios Me encanta el concepto, ¿eh? Me gusta mucho el concepto El personaje Pero quiero un frasco Que me guste Me gusta muchísimo el agujero negro Pero hace muy poco daño, tío Y eso que tengo El 80% Ese daño extra, ¿eh? Con el frasco Tocho ¿Cuántos frascos habrá? Oye, la Sticky Bomb Esto hace, mira 8,8 de daño A ver, Persis Bloodstrain of Days ¡Oh, un brimstone! ¿Pero qué es eso que pone entre corchetes? 74% ¿El qué? 0,6, 64, no entiendo las estadísticas, tío Las estadísticas no las entiendo Hostia, es un brimstone, tío Vale, me quedo con esto Acaba de guanchotear el murciélago gordo Nada Me quedo con este A ver si encuentro el cuarto del tesoro A la tienda More options Vale, tesoro, nice Ahora lo cojo, vale Uh, la mascarada ¿Vale la pena cogerlo? 0,6, 64,7, ¿qué? No sé si vale la pena coger la mascarada de EV Porque igual me quita toda la velocidad de ataque No tengo ni idea, la verdad Dios Me quedo con esto ya A ver, ¿qué es esto? Bouncing multilasers of split Madre El wafer Oh my god Vale, pero Hostias, el daño, ¿no? Este es mejor que el otro O sea, me gusta mucho este Daño 6,6 Por 4 DPS Bueno, no sé cuál llevarme, chicos Voy a llevarme este Qué guapo Cuántos frascos hay, loco Es que hay un montón, ¿no? Pero me cachis en amar Ahí va Nada La caja de Pandora Lo tiro aquí, me da igual A ver, ¿qué es esto? Persist splash of the boomerang Level 6 ¿Hay un momento? Level 6 9% No sé No sé si será mejor Si será peor Vale, aprecio el power pill Llévate esto Hombre O sea, no sé No creo que haya nada mejor que este, ¿no? A ver, yo a wizard otra vez Eh Un corazoncito de De eso Y probabilidad de evitar daño Let's go Mamma mía Pero es que ya No me hace falta cambiar ya de frasco Esto está roto La de esta roja Me va a llevar esto El imán que tope A ver, roto no está Pero Pero porque no hace más daño Si hiciese más daño O escalase con algo Sí estaría roto, eh Si escalase, sí estaría roto Ah, no puedo verlo Ah, que estamos aquí ya Vale, mamá Bien, 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 bien Cuéntame Cuéntame otra, anda Si le pego con todo al mismo tiempo La hago papilla, eh Vale, ya está Me dio hora por ahora Que me gusta a mí mucho No hay cuarto de nada Vámonos Ojo, eh O sea, el personaje está muy guapo Lo único es eso Que me cuesta entender del todo Pues cuánto daño hacen las cosas Etcétera, etcétera, ¿no? Level 5 Cuántos niveles hay Etcétera, etcétera Uh, el karma Uh, la bombilla La bombilla para acá no está mal, eh Puedes hacer así Splating automatures of rapidity A ver esto ¿Cómo es? Ah, dispara Es como un ludovico Hostia, este quita un montón, eh Este quita un montón Y los stunea y todo Uh, voy a llevarme este, eh Quita un montón Los convierte en piedra Y les aplica efectos de estado Y todo Este está muy guapo, eh Bueno, y así vamos variando Eh, hay otro nuevo, eh Frasco de mejora Incrementa el daño De otros frascos Un 20% Ah, pero esto es una mierda, ¿no? Este es un frasco de mejora De level 2 Y este es un frasco de mejora De level 8 Este es de level 7 O sea, cada uno de los frascos Tienen diferentes niveles ¿Cuál será el nivel máximo? ¿Qué miedo es lo que pega esto, tío? Lol, chaval Ay, qué asco, blob No le aguanto Va, pero lo reviento, eh Guerra Dios Pega muchísimo este, eh Uh, más daño Así que tengo la impresión De que da igual que cojas daño, ¿no? Como que Cada frasco hace el daño que hace Y ya está No No se ve afectado por tu modificación O sea, no se ve afectado por tus objetos Guau, qué paliza, ¿no? Eh Uh, me he llevado What? Me he llevado Esto es muy raro que ocurra, eh Esto es súper raro que ocurra Que te lleve aquí Me ha dado proptosis Esta habitación es súper rara Súper rara Que Telepils te lleve a la de Ima Merror Buah, eso es complicadísimo, tío Bueno, eh Vámonos Ay, coño Coño, 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 coño Coño, coño Coño, coño Creo que es la primera vez en la serie Que ocurre eso, eh Me da igual el daño que me hagas Tengo Tengo Waffer, crack Mamma mia Mamma mia Es que encima dispara Ah, mira, 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 mira Que la lágrima tiene mi modificador de daño Ah, tiene proptosis, ¿lo veis? ¿Veis cómo se aleja la lágrima y es más pequeñita? Tiene proptosis Grow away multilaser of split Uff Venga, vamos a probar este Que tiene un montón de daño ahora, ¿no? Ah, no, no, no Espérate Espérate un momento Espérate un momento Los frascos Mejoran de nivel A medida que tú mejoras ¿Vale? 11% Creo O simplemente consigues los de niveles más avanzados Pues a medida que avanza Sin más Tu are iteranimum En fin, vamos A Isaac, por favor, ¿eh? Vamos a llevarnos bien, crack La que te estoy dando Que guapo está este personaje Ah, no tengo llaves, tío Uh, triple shot ¿Funcionará? Creo que no ¿Hay un error? ¿Te imaginas? Dios, el daño que hago Puma Coño, Tech X Pues no vale para nada, claro Ahí va Ahí va Cool Mamma mia Yo creo que los hay de nivel 10 máximo, ¿verdad? Ahí va Seguro que los hay máximo de nivel 10, chicos Uh, vamos Phantom Laser of Split Pero vamos Pero vamos a ver Pero, 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 pero Ah, pero esto no hace mucho daño, ¿eh? Nada, me decepciona bastante este, ¿eh? Nada Me llevo el otro Que además el otro aplica efectos de estado Quita, quita, anda Dame este Growing Multilaser Growing es que aumenta, ¿eh? ¿Cómo? ¿Con qué condición? No lo sé Pero aumenta Vámonos Vámonos Eh, Rotten Baby Me gusta Uh, 20-20 Ay, qué pena no poder utilizar nada de esto, ¿no? 20 y 20 20-20 y triple shot ¿Sabes lo que pegaría yo con lágrimas normales? Bueno, puedo cambiarlo, ¿eh? Nada No tiene ninguna sola Lo que pegaría yo con lágrimas normales Qué barbaridad Bobo No me caes bien Ojo ¿Otro frasco? Phantom Multilaser Otra split Madre mía Speed down Bueno, me da igual El problema de este es que está muy pegado a mí, coño ¿Dónde está el tonto este? ¡Chico! ¡Ay, Dios mío! ¿Te quieres morir? ¿Dónde estás? Por favor Ahora Si le das en todo el centro le revientas, coño Por aquí no era El tractor beam Uh, llave Zan obsesionado El frasco este Que no hace nada Pero te mejora Claro El otro te, digamos Te quita un slot De arma Pero te da Una mejora Qué guay Podría haber más mejoras, ¿eh? Technology Da igual lo que coja Mira la vida Mira la vida Mira la vida ¡Dios! Este personaje me ha gustado un montón Me ha gustado mucho Nemesis Brutal Muy guapo Me ha encantado Espero que vosotros también Si es así Dejad un buen like, chicos Que eso ayuda un montón Y nos vemos en el próximo episodio Chaito